Bien, estoy aquí con los tacos del Güero. ¿Aquí qué colonia es, Gallo? Las Fuentes. ¿El Duero? Las Fuentes y el Duero aquí por la canchita de la Escuela Ford. Y miren esos tacos, son, para mí son de los mejorcitos. Con el respeto que merecen los demás taqueros aquí de Zamora. Aquí de Zamora, de hecho, hay muchos lugares donde hay buenos taqueros. Pero, de veras que, a mí me encantan estos. Ahí están aquellos, ¿aquellos de quién son? A ver, Gallo, arráncate y vamos a ver la reacción. ¿Y tú ya pediste? ¿Eh? Ahora le puedes saber, Rafa. Arre, amárrele. Ahora vas a ver. Pruébalo, Rafita. Échale limoncito para que amarre. Vamos a ver. ¿Sale? Estos son tacos de bistec. Adobado. Sí, gracias. Ponle las cebollas acá, mira. Ay, Rafita, ponlos aquí, mira. Que se vean, pues, bonitón. Ándale, tú sí sabes así ahorita. Pero pruébalo, pues, de ahí. No, 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 no. A ver. ¿Tú no están de... ¿Tú no están de 10 o de 10 o de 10? No, no, no. La verdad. La verdad. Sí, ya saben para qué les digo. Oh, no, pues. También 10. Tú puros 10es andas dando, ya no la jodas. Puros 10es. ¿Trajiste pilas? ¿Tú la bajaste? Sí, la vas a dejar. Y estos son los míos. Con sus cebollitas. ¿Y aquel componta? ¿Qué pasó? Lalo. ¿Tus tacos ya los pediste? A ver, para ver tu reacción ahí. ¡Bárrale, pues! Como que no te gustaron mucho. Como que no te veo muy convencido. Como que... Deja que agarre y vuelo. Sí. Deja que agarre y vuelo. Sí. Vamos a ver. ¿Va? Ay, condenadote. Sale. Tacos del güero. ¿Lalito? Sí. Hay un favor, gallo. Cuñado. Aquí. Sosténme. El equipo. Aguata. Aguata. Peínese, peínese. Peínese, peínese. ¿Eh? Que me peine. Pero te peinas, cuñado. Ay, es que ahorita me puse gel. Me han de disculpar. Es que ahora ando estrando un look mario hippie. ¿Mario? Ya saben que yo soy de la época de los hippies. Más me falta mi Harley Davidson. ¿Verdad? Pero no, yo no ando de Harley Davidson. A ver, mis tacos. Ah, ah. A ver, pásame el gel, hija, porque me regaña la gente. Ay, no, no te la voy a... 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 Gracias, hija. Tú sí sabes, ¿eh? ¿Qué es contigo el güero? ¿El güero? ¿El qué? ¿Cuál güero? ¿Cuál güero? Hay dos. ¿Y el tío Martín? ¿Tu tío Martín? Ah, mi tío Martín. Es tu tío Martín. Ah, el más grande, que está bueno. Oh, ya sé. Ven, vamos a ver, Irín. ¿Ya está? ¿Qué? ¿Otra limón? Aquí. ¿Por qué hora? Ahí está. ¿Y si hay? Sí. A ver. Muchas gracias, hija. Gracias, Rey. Tráete la sal. A ver. Si le quiero echar el sal. Hay un poquito más de chiquito. ¿Y le echó mucho de eso? Sí. Ay, Dios mío. ¿Cómo es? ¿En todo? A ver si puedo, déjame ver. ¿El tuyo? ¿Le pasa la sal? Sí, hija, gracias. Perdón. Por la sal. Mmm. Eh, el platito de la sal. Está bien chiquito, ¿no? ¿Tú no te tomas para ahí? La verdad. Está bien. Está bien fregoso. No, de veras, yo siempre he dicho que los tacos de Martí y el güero, también fregones, ¿eh? Está chingones. Siempre, miren. Ponla ahí para que vean. Aquí no le confoas de que si tienen carne. A ver. Yo, es más, yo he regañado a Martín y le digo, mira, no les haces tanta carne. ¿Uno la pura carnita? Y usted, quien esté aquí vendiendo, después de mucha carne, los tacos, es el lugar de Zamora, donde sirven mejor los tacos. Serio, no hay lugar donde sirven mejor los tacos que aquí. Aquí no hay cocosas, ¿eh? Puños de carne que les echan. No, 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 no. No, cuidado. Y a ver, Gallo. Dale, pues. Pruébalos tú. A ver tu reacción y tu evaluación. Vamos a evaluar, amigos, los tacos aquí de Martín, el güero. Y tengo aquí a Lalito, que me va a dar su impresión, va a calificar estos tacos. A ver, Gallo, vámonos, papá. Sale. ¿Cómo ves? No hables. Dilo con señas, con mímica. ¿De veras? ¿Estás seguro? De 10. ¿De veras? Claro. No me estoy echando mentiras, Lalito. Nada, para nada. Mira, si me estás echando mentiras, ya no te voy a invitar a San Juan. ¿Qué crees que te traigo aquí de tester, nomás, para que tú me eches mentiras? No se les puede dar un 11, pues. Dice que 10, pero... A ver, a ver, pues, que se vea... Que se vea... Y tú, condenado... ¡Ay! No, no, ya, no te voy a traer. Es mago los desapareció. Es mago los desapareció. Tragón. Bueno, muy bien, amigos. Sale, pues. A ver, Rafita. Agarra el celular y hazme las reacciones aquí a mí. Vamos a ver. Dano reacciona ante un taco. Con su nuevo peinado. Ya les dije. A ver. Mira. Póngale, pues, cebollita. Cebollita. ¿Cómo no? ¿Algo más, patrón? Hija, ¿quieres algo de tomar? Sí. Ya, traigo lo que puse de la tienda. ¿Cómo están, pues? El cartero. Yo les traigo... ¿Ahora sí? Mmm. ¿Y algo sin azúcar? ¿Una poca sin azúcar? ¿Lo que sale sin azúcar? No, ¿una otra? No, no. ¿Una franja sin azúcar? No, no. ¿Una franja sin azúcar? Porque no está pues aquí el huevo. ¿Desde cuándo viene usted el taco aquí? Mi papá ya tiene, no sé, como 30 años. En viento, más o menos. ¿Aquí? Aquí no. No sé bien, porque... Ya, abajo. Me acuerdo cuando está bien chiquilla. Yo venía con los tacos aquí siempre. No, ahorita, desde hace años. Bueno, oye, ¿por qué no ven mal? Y continuamos, miren, con los tacos del güero. Sin duda alguna, de veras, uno de los tacos más sabrosos aquí de nuestro Zamorita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve tacos. Pero, ¿sabes, hija? Como que no les pones mucha carne. Como que necesito que les pongas más. ¿Cómo ven? Claro. Sí. Miren. Si en algún lugar hay tacos sabrosos, así la verdad. Son aquí. Con el güero para... ¿Y cada cuándo salen, hija? Todos los días trabajamos. ¿Todos los días? ¿Ningún día descansan? No. Todos los días. ¿De qué horas a qué horas? Las ocho ya tenemos. De ocho a once y media, doce, dependiendo. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Pero de la noche, pues. Sí, mamá. Ya saben, amigos, para que vengan aquí. Miren, garantizados. Pero. Ahora no está, pues, mi compa del güero, pero. Es que ya, 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 ya se jubiló, ¿verdad? Ya. Ya está jubilando. Se la pasa ahí, viéndoles. Ya, ya el fútbol. Y nada, pues. Miren las películas. No, ya. Y ellos siguen, pues, la tradición de los tacos de bestiaque aquí en Zamora, amigos. Y ya, pues, para que vean cómo los preparan. Ya está. Se da una recalentadita la carne. Ahí está. Una vez que las torditas ya están calientitas. Un poquito tiesecitas. Porque, miren, el problema de muchas personas, muchos taqueros, es que las tortillas, las dan, pues, este, que no están bien calientes. Y los taquitos tienen que estar bien calientitos las tortillas. Si no, si no van a salir mal. A ver, a ver. No se ve, no se ve, no se ve. Ahora sí, ya se ve. Ya se ve. Ahí está. Ay, 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 papá. Mira nomás. Para que veas. Son sus cilantro, su cebolla. No, van a salir por aquí. Salsita. Ay, ay, ay. Y su limón. Ay, ¿para quién son esos tacos? ¿Para ti? Pero tú eres de aquí de la casa. Todos los días comes. Ah, ¿todos los días comes? A ver, pues, hija. Vamos a checar tu reacción. A ver cómo, a ver cómo este, a ver cómo te muestras ahí en tus tacos. Y me dices tú, ¿cuánto les das del uno al diez, así como en la escuela? Yo siempre evalúo. A ver, ¿sale? Se vea. Agarra, pues, el taco con, agarra el taco así como ferocidad. Como que quieres devorarlo. No, pues, hija. No, no, no. No, no, qué bárbara. Está bien caliente. A ver. ¿Quién más falta? Sale. Arre. Eso es todo, hija. A ver, ¿cuál te lo haces de calificación? Un diez. Nomás porque son de tu abuelo, ¿verdad? No. Nomás porque son de tu abuelo, le das diez. Copiona. Mira. También les dio diez. También. Rafa les dio diez. Bueno. ¿Ya? ¿Cuánto les dio? Yo. Les di ocho más cuatro menos dos. ¿Qué queda en? Diez, está bien. Sale. Arre, ya dije. ¿Y ya se acabaron los tacos, hija? Ya. ¿Ya estás acabando, ya casi? Sí, ya. Ya casi. Bueno. Este, quiero que les des un mensaje a la gente. Y les digas. Les dé la invitación para que vengan a tus tacos. Calle Obrero 429. En las fuentes. En las fuentes ya, ¿verdad? Sale, pues. Tacos. Puros taquitos. De Martín el Güero. Tacos de Vistado Bado. Para que vengan. Así, miren. Ahí dice. Tacos. El Güero. Y ahí está el Güero, miren. Ahí está el Güero. Ese es el Güero. No crean que eres la roca. Aquel que sale allá. ¿Eh? En la película. ¿Se dice domicilio? ¿Cuánto? Obrero 427 Zamora, mire. Muchísimas gracias. Paguen. 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 No, Obrero, les toca a ustedes. No, te toca a ti, Rafa. ¿Qué, qué, qué, qué? Oigan, me van a hacer quebrar, pues, el negocio. No sean así, hombre. No, por favor. No, por favor. No sean así, condenados. Bueno. Hasta luego, amigos. Ya saben. Saludos para todos.